Bienvenidos, estamos en pocas palabras, hoy con otro gran invitado, alguien de la tierra caribe que no hayamos tenido ocasión de tenerlo aquí en ese espacio, el senador Didier Lobo de Cambio Radical, originario del departamento del Cesar. Senador, bienvenido. Gracias Robinson por la invitación y bueno, a todos ustedes por permitirme poder tener este diálogo de frente, de cara al país y a cada uno de ustedes mil gracias. Senador, hablemos de su niñez, ¿dónde se desarrolla de niño de su infancia? Bueno, Didier Lobo nació en el municipio de Becerril, Cesar, me desarrollé o me crié en mi infancia entre Becerril y el municipio de Las Aguas de Ibirico, en un corregimiento que se llama Estados Unidos, el de Estados Unidos del Cesar. Es decir, origen netamente campesino. Sí, Las Aguas y Becerril, para los que nos están viendo a través de este programa, tengan una idea, los que no conocen, queda en el centro del Cesar, son municipios productores de carbón, Las Aguas es uno de los municipios mayores productores de carbón del país, pero su vocación en realidad es agrícola. ¿Y cómo hacía? Es decir, en el origen campesino, pues uno cree que pues estudia, pero a la vez ayuda a los padres en las labores del campo. ¿Eso hacía usted un poco? Bueno, yo creo que la mayor fortaleza que tengo es la crianza que me dieron mis padres y mis abuelos paternos, quienes tenían fincas y yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana y a las cinco de la mañana íbamos al río a arrear dos o tres viajes de agua en burro, del río hasta la casa porque había que llenar una alberca y luego en el último viaje nos bañábamos, llegábamos a la casa, desayunábamos y teníamos que estar a las siete de la mañana en la escuela. Oiga, senador, también nos cuentan que una niñez usted combinaba con trabajo y estudio, pero ¿en qué momento se convierte usted en lo que se denomina embolador o lustrabotas? Me fui para Bucaramanga, me fui de la casa, tenía 13 años de edad, en Bucaramanga duré seis meses, fui lustrabotas, no embolador, sino lustrabotas, o sea, mayor categoría. Llegué al Parque Santander y bueno, ahí hablé con los amigos, me dieron un ladito y vendía lotería y me puse a lustrar zapatos con un amigo y me di cuenta que ganaba más plata lustrando zapatos que vendiendo lotería, eso me ganaba en esa época días de 800, 900 pesos, eso era mucho dinero, me daba para pagar un hotel y para comer muy bien. A los seis meses me encontró mi papá y nuevamente retorné al departamento del Cesar con él. Senador, usted ha mencionado varias veces la figura de su papá, por aquí me hacen llegar esta fotografía, ¿qué recuerdos le trae? Bueno, esto es un recuerdo muy bonito, ¿no? Bueno, mi papá me enseñó muchos valores, muchos principios, sobre todo a ser trabajador honesto, mi papá lo asesinaron el 13 de octubre del año 2016, tenía yo nueve meses de haber terminado la alcaldía, donde tuve la oportunidad de ser alcalde, asesinaron a mi papá el día de mi cumpleaños, eso me marcó mucho. Mi papá siempre me ha marcado mucho porque fuimos muy amigos en mi existencia de adolescencia, le acompañé mucho en sus actividades, pues él era camionero, tenía camiones, trabajábamos mecánicas juntos y eso me permitió sentirlo muy cerca. Luego cuando incursioné en la política, incursioné en el año 2007, porque un grupo de amigos, nos cansamos de criticar las administraciones, a mí no me gustaba la política, pero hubo un paro una vez y quemaron la estación de policía, el pueblo se rebotó, era un pobre pueblo rico y nosotros nos reunimos, ya yo era empresario, a evaluar por qué el pueblo se había rebotado siendo un pueblo tan pacífico. Y llegamos a la conclusión de que se veía mucha pobreza y mucha falta de oportunidades y ahí decidimos incursionar en la política. Aspiré al consejo el próximo año sacando la mayor votación, después de concejal, aspiré a la alcaldía, derrotando las maquinarias políticas. Llegué a un municipio a gobernarlo donde hacía 14 años ningún alcalde terminaba, demoraban un año, dos años, salían destituidos, porque un municipio que tenía muchos recursos, pero que además era el fortín o la caja menor de toda la dirigencia política del departamento y de la región Caribe. Yo llegué y puse un fin a ello, eso me conllevó a ganarme el respeto y el cariño de la gente. Yo creo que hicimos una excelente administración, una jagua de Ibirico antes del paso de Didier Lobo y una jagua de Ibirico después de Didier Lobo, que es la que hoy tenemos. Por eso hablo mucho de mi papá, porque ha sido mi inspiración. Pero bueno, la política trae alegrías y trae tristezas y trae dolor. Después que terminé mi alcaldía, donde tuvimos algunos debates políticos muy fuertes, pues me asesinaron a mi papá, todavía se desconocen las causas y obligó a desplazarme con toda mi familia hacia la ciudad de Valledupar, donde actualmente vivo. Sin embargo, no dejo de estar visitando las aguas periódicamente. Es mi municipio potencial electoralmente, donde cuento con mayores amigos y donde más del 60 o el 70% de la población siempre respalda nuestras propuestas políticas. Oiga, senador, con todo lo que usted ha hecho, está sin duda en condiciones de darle un consejo muy puntual a esas personas que se sienten derrotadas, que quieren tirar la toalla. ¿Qué les puede usted aconsejar a lo largo de la vida, todo lo que usted ha hecho? Bueno, yo siempre digo que la vida es muy hermosa, ¿no? Si en la vida todo fuera fácil y simplemente fuese comer y dormir, porque si uno tuviera todo y se dedicara simplemente a comer y dormir, fuese muy aburrida. Lo bonito de la vida, porque esto es un paseo, una oportunidad que Dios nos dio de estar algunos años en la tierra, algunos viven 20, 30, 10, 15, otros Dios les permite vivir 100 años, 80, es poder disfrutar la vida. Y la vida se disfruta haciendo lo que a uno le gusta, pero teniendo visión, creer en Dios y creer en uno. Creer en que uno puede salir adelante, en que uno puede dejar legados, en que uno puede marcar la historia, en que uno puede ser ejemplo para muchas personas en poder emprender acciones que conlleven a mejorar nuestra calidad de vida y la que nos rodean. Yo pienso que mi caso ha sido un ejemplo de seguir de mucho y ha sido inspiración para muchos jóvenes que vienen de familias humildes. Yo hoy soy senador de la República con 90 mil votos, el cuarto más votado de mi partido, sin herencia política, sin apellido político, lo hemos construido a pulso, nos hemos abierto nuestro espacio a codazos, abriéndonos camino. Y yo creo que eso es importante. Eso es importante y bueno, he tenido unas experiencias que hoy me motivan a seguir trabajando desde el Congreso de la República por las clases populares que son las que yo verdaderamente represento. Esas clases populares que no han tenido voz y que a través de nosotros lo puedan tener. Pero quiero invitarlos a que participen, a esos jóvenes, a esas familias que se dedican también a criticar a los políticos, que se manifiestan porque sienten que existe una desigualdad, que se les vulnera mucho los derechos y a la educación, a la salud, a poder tener, a que se les escuche y poder tener participación. Es que se atrevan. Yo fui concejal porque me atreví, fui alcalde porque me atreví y fui senador de la República o soy senador de la República porque me atreví y puse mi nombre a consideración y recogí el cariño y el sentimiento de esas bases populares que son las que a mí me respaldan. Entonces, ese es como mi mensaje y no solo es en el campo político. Yo tuve que terminar mi bachiller ya prácticamente con mi mayoría de edad, trabajar y estudiar y lo terminé. Ya con obligaciones terminé un tecnólogo en contabilidad y finanzas del SENA que me formó para que yo saliese a transformar el mundo. Y luego terminé administración pública, administración de empresa, perdón, en la UNAC y luego tuve la oportunidad de hacer una especialización en gerencia de gobierno y gestión pública. El próximo año, después del debate de las parlamentarias, inicio mi maestría. Entonces, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para ponerse metas, no hay limitaciones para nosotros. Dios hizo al ser humano con una capacidad inmensa, mire lo que ha hecho el hombre, ha hecho un avión, hace un barco. O sea, lo que el hombre se proponga a desarrollarlo, lo hace porque Dios le ha dado esa capacidad y esa inteligencia. Entonces, no hay metas que no podamos lograr, ni obstáculos que no podamos superar. Senador, ya para finalizar, defíname por favor a los siguientes personajes de manera muy puntual. Germán Vargas Lleras. Bueno, Germán Vargas Lleras es una persona que nació en una familia muy prestigiosa de este país, pero que además fue preparado desde niño para gobernar este país. Entonces, tiene el país en la cabeza, una persona muy estructurada, muy estudiosa, muy dedicada a hacerle seguimiento a cada uno de la situación que vive el país a diario. Un excelente abogado, además, una persona que en el Congreso de la República lo hizo con lujo de detalle, además, no le tocó hacer lo que nos ha tocado a nosotros. Desde niño se formó para ello. Una persona con demasiadas capacidades. He aprendido a conocerlo, he aprendido a agarrarle cariño y respeto como es. Las personas somos como somos y a veces uno quisiera que fuesen como uno. Yo quisiera ver a ese Germán como Didier Lobo, que llego, que abrazo, que doy besitos, que saludo, que escucho. Pues su condición no se lo permite porque desde pequeño fue ilustrado, fue educado bajo un aspecto de gobernante y de poder, pero es una persona muy preparada. Ojalá algún día el país le diese esa oportunidad a los colombianos de que pudiese gobernar. Seguramente tuviésemos un avance muy importante en este país, en lo que tiene que ver con gobernanza. Senador Didier Lobo, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. Gracias a ti, Robinson, a todo tu equipo de trabajo y bueno, al Congreso de la República, que siempre nos permite visibilizar y que el país conozca la otra cara del senador. No simplemente el senador que hace leyes, senador que genera debates. 131 leyes que hemos sacado adelante en un año. 18 debates de control político citados por nosotros y unos proyectos donde somos coautores ponentes, proyectos que van a ayudar a este país como la ley de transición energética, entre otras. Pero lo más importante es que la gente, que los colombianos, sepan que atrás de esa persona o de ese senador hay un ser humano que tiene familia, que sufre también, que abandona a su familia por estar en el ejercicio de la política. Esto es muy duro, pero que finalmente me siento satisfecho haciendo lo que a mí me gusta. Cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con amor, lo hace con cariño y bueno, lo siente muy fácil. Gracias, senador. El senador que le deja un consejo muy preciso a los jóvenes, atrévanse. Muchas gracias por acompañarnos. En pocas palabras, hasta una próxima oportunidad.